La verdad es que Colombia tiene una historia musical muy rica Y va muy lejos Nuestros primeros ritmos nacionales nacieron hace 250 años Y no han desaparecido todos Es más, algunos se han vigorizado A mí me parece que los ritmos de un país, como su literatura y como su comida Son la huella digital, son nuestra forma y nuestra manera de ser Mi padre es amante de la música, sobre todo música colombiana Le gusta el tiple, entonces eso a través de mi vida siempre lo escuché cantando los bambucos Con los amigos compositores y autores Entonces me fui marcando, me fui marcando Y se me fueron quedando grabadas, digamos las vivencias de antaño se me fueron quedando grabadas Y yo decía, bueno, ¿cómo escriben? ¿Por qué escriben esas cosas tan hermosas? Sin yo vivir en el campo, necesariamente, yo veía el campo Yo veía el campo y yo decía, tuvo que ser muy lindo para escribir eso tan hermoso Y la música tuvo que haber influenciado de tal manera Tuvieron que tener algún elemento importante Como para poderlo dejar ahí, plasmado Y que yo lo pudiera captar sin vivir allí Esa es la canción Con espacios, con sueños, con nombres Él es el autor Que en ella figure otro nombre Solo una canción Permite Que la voz Se convierta en lengua Me gusta la música tradicional costumbrista Entonces mi música Habla Mi música trata de De las gentes, de las costumbres De la gente de la región Por eso Compongo con términos muy regionales Y bastante adaptados a los costumbres Como decimos de dicha región Pero si vamos a ver, el bambuco nunca fue del campo El bambuco siempre nació en la ciudad Siempre fue una élite La que trabajó ese ritmo El pasillo no El pasillo fue más del pueblo Entonces siempre se trató como de hacer reminiscencia Con esos textos de esos bambucos Que lo hacía la gente de la ciudad Haciendo un recuerdo Y un devolver Sin hablar de su campo En donde ya no estaba Pero no significa que nació en el campo Entonces El bambuco de esa época Habló de esas cosas El bambuco de hoy No puede hablar de esas cosas Yo no vivo en Cerquita de una quebrada Yo vivo en Cerquita del río Medellín Que está contaminado Que ya no nos deja Ver sino aguas negras Yo no vivo Al lado de una montaña Hermosa Sembrada de café Yo vivo en unas montañas Al lado de unas montañas Que están llenas de casas Y de tugurios Entonces yo no le puedo cantar Una cosa que no vivo Comenzamos haciendo música Muy tradicional Luego un poquito De música urbana De otros autores Y actualmente Estamos siendo Intérpretes De nuestras composiciones Porque es lo nuestro A partir de nuestra Digamos nuestra identidad Lo que nos Nos cohesiona A todos nosotros Es A partir de eso Renovarlo O sea que eso Tenga un nuevo sabor O sea hacer una nueva canción Andina colombiana Porque el género Andino colombiano Se merece Como todos los demás géneros De la música mundial A estar en una actitud De renovación constante Y a tono Con lo contemporáneo Yo pienso que es Es una forma De conservar La música Y sobre todo De iniciar Gente joven En la música colombiana Porque como usted sabe Pues nuestra música Está Como usted lo dice Está muy desplazada Entonces esto sirve Para motivar A otras personas A estudiar La música colombiana Al principio Era un La semana cultural De un colegio De mongas Al principio Venían tres o cuatro Artistas invitados Los dos primeros años Y en este momento Están viniendo Doscientos cincuenta O trescientos artistas A participar Al principio Era un problema De destinar Unos horarios En el colegio De las hermanas Y en este momento Es prácticamente Una semana Que se está invirtiendo En esto Y requiere Una logística Inmensa De etiquetes De alojamientos De comidas De sonido Este es un concurso Ya de una categoría Es el más importante A nivel nacional No queda la menor duda En cuanto a la música andina ¡Guara! 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 En este momento en Colombia hay más o menos 10 o 12 festivales que nacen a partir del Modo Núñez. Podríamos mencionar al Festival del Bambuco en Pereira, el Festival del Pasillo en Aguadas, el Festival de Duetos en Armenia. En los festivales es bueno porque uno encuentra otra gente que tiene otros medios de comunicación musical, otros recursos que uno de pronto no maneja o no conoce. Entonces le aporta muchísimo, le aporta muchísimo a uno como intérprete. Es algo, una satisfacción personal, ¿no? Porque uno viene aquí con ese ánimo de estar muy bien, de participar principalmente, de mostrar un trabajo. A nosotros nos seleccionaron con 500 grupos, entre ellos duos, tríos, solistas, grupos juzgulóricos y nosotros pasamos por la expresión, la modalidad de expresión autóctona. Quiere decir que esto es un manifiesto de una región donde han pasado décadas y se ha mantenido. Esto es auténtico, lo hay en nuestra región y no hay en otra parte. Tal vez puede ser la marima ahí en otro sitio, pero no como la tocamos nosotros. Uno como músico y nosotros en nuestro campo explorativo nos hemos dedicado por rescatar y por incrementar más que todo por parte nuestra y por parte de nuestros hijos. Nos creemos que tengan ya una idea de qué es un bambuco, de qué es un pasillo, porque en nuestro medio se desconoce, ¿no? Las composiciones de nosotros son empíricas. Para componer nosotros lo que nos sale del corazón lo grabamos. Precisamente acá en Ginebra hemos competido este año y hemos ganado la obra inédita, la modalidad de obra inédita. A ver, nosotros grabamos con el tema inédito, Dirley. Dirley es un pasillo, bueno, Dirley es mi novia, entonces yo le compuse un pasillo a ella y nos fue muy bien con el pasillo. Gracias. 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 La cualidad nuestra es no desvirtuar. Hemos tenido la cualidad de ser la marimba, el cubuno y el guasado somaja. Quizás de pronto si lo incrementamos, un bajo que suena lindísimo y un sonido agradable, un bajo eléctrico, unos bongos, una tambora, pero cambia de imagen, ¿no? Desvirtuamos lo nuestro, lo auténtico. Si yo le quiero llegar a la gente de hoy, yo no puedo llegar en desigualdad con lo que está escuchando. Y repito, mientras no se desvirtúe esa parte rítmica, a la música le cabe lo que sea. Pongamos un ejemplo bien sencillo, el vallenato de hace 40 años no tenía acordeón, eran guitarras, guacharaca y caja. Y cambió a tener acordeón, bajo, guitarra eléctrica, Vives le puso unas baterías sintetizadas espectaculares, y no cambia el vallenato. Hay gente brava con eso, los puristas están bravos diciendo que eso no es, que se están tirando la música vallenata. Pero si ustedes ven en la gente lo que causó es lo contrario. ¿Quién había oído La Gota Fría, o cuándo se había vendido La Gota Fría, o de uno de esos temas, las copias que se venden hoy? Y no es solamente un fenómeno comercial ni publicitario, es que a la gente eso la toca. Porque este tiene rock, el rock que tiene, no tiene el ritmo, tiene elementos del rock que enriquecen esa música. Como ocurrió en los años 40, decimos nosotros, hubo un boom en la música colombiana. A mucha gente le gustó, los guaduales y todo esto. El de Tomós era renovador en su época. Entonces la idea es que la música colombiana le llegue a los jóvenes, en esta época, a los jóvenes de esta época. No, la parte rítmica no se puede tocar. El bambuco es un bambuco igual al que se hizo en 1890, en 1940. El bambuco es el mismo. Lo que es diferente es la melodía, la armonía y lo que estamos diciendo con las letras. ¿Cómo hacerte entender de qué manera? Que tú eres para mí como la hoguera. Que alumbra mi existir y me calienta, cuando el frío del desdén me hiela el alma. ¿Cómo hacerte entender no hallo la forma de decirte que te amo intensamente? Más las frases se gastan y te suenan, tan vacías que prefiero ya el silencio. Ya hemos hecho dos encuentros de nuevas expresiones en Sevilla el año pasado y acaba de pasar otra en el mes de mayo. En las dos hemos tratado de dilucidar qué es eso de la nueva expresión y todavía no sabemos muy bien. Pero sí sabemos y estamos seguros que hay una intención de renovación en la música andina colombiana que seguramente dará los frutos en pocos años. Haciendo una lista de la gente que conocemos por el festival y por los otros festivales, de la gente que está haciendo cosas nuevas, y somos 52 personas. Haciendo un trabajo en el que nunca hemos conversado y nos hemos sentado a decir por qué estamos haciendo esto. No es un movimiento, pero está pasando. Entonces, ¿cuánta gente más hay que no hemos visto, que está en su casa componiendo y tocando y no se ha atrevido a mostrar lo que está haciendo? ¿Cuánta gente está haciendo eso mismo? Y va a haber muchísima más. Y estos festivales lo que hacen es abrir ese espacio para que vaya y diga, vea, esto es lo que yo estoy haciendo. Yo creo que esto se convierte dentro de muy poquito en un movimiento interesante. Ha habido invitaciones, ¿no? De un grupo del Alfa 8, ¿no? En Bogotá también nos llamaron de los amerindios, de que nos integremos a ellos, ¿no? Pero nosotros no han podido ellos asimilar lo nuestro, porque es una música violenta, se puede decir, en el caso de que tocamos, se puede decir, espontáneamente. Si el interesado no tiene una grabadora o una filmadora, el tema desaparece. Lo único que creo que es perdurable en la música, que es dejar la grabación de las cosas. Eso pasa con el tiempo y es lo único que queda. En la memoria de la gente quedan cada vez menos cosas porque el mundo es más rápido. Mi mamá tiene una frase muy disidente que dice que la música de hoy es tan fácil de aprender como de olvidar. En la música colombiana pasa una cosa muy linda. Las canciones permanecen mucho tiempo. En la música normal, popular y comercial no pasa eso. Algunos y muchos de los medios de comunicación masivos nunca se han preocupado por defender lo nuestro. Parece que no fuéramos colombianos todos y que los medios de comunicación no fueran también de colombianos y que no estuvieran funcionando aquí en Colombia. Pero hay mucha gente que está luchando, como por ejemplo los organizadores de un festival como Mono Núñez y muchos otros festivales que hay en Colombia, si me pongo a nombrarlos todos, no acabo hoy, que sí realmente quieren a la patria. Es que ser colombiano no significa haber nacido en Colombia ni vivir en Colombia, ni vivir de Colombia, sino amar a Colombia y por ende a su música. Lo que me parece injusto es que solo se le implique a la gente y solo se le den páginas completas de músicas electrocutadas porque son impuestas por fábricas de gaseosas o por medios o por intereses comerciales que no tienen nada que ver con la música colombiana. Y que esa sea la única posibilidad real que tengan los jóvenes de escuchar. Es la alienación. La palabra es esa, la alienación. Entonces, si tú tienes la libertad de optar y te han dado tres buenas muestras, que te gusten las tres, bueno, estupendo. Pero si no escogiste sino una, fue porque rechazaste deliberadamente las otras dos. Yo, lo único que pedimos nosotros, y por eso está este festival, es para darle a la gente la oportunidad de ver. Identidad. ¿Qué le vamos a decir a nosotros, a nuestros hijos? ¿Cuál fue la música con que nosotros formamos nuestra nacionalidad? ¿Qué carácter y qué expresiones tiene la cultura de un país que les pertenece y que tienen que defender y desarrollar para el futuro? Ah, pues es muy grave. Porque resulta que Colombia, como hace parte de un universo en convulsión, si no afirma sus valores, si no define claramente sus atributos, corre el riesgo de desaparecer históricamente, como ha sucedido con otros pueblos. A eso es maravilloso. Yo diría que ese es el verdadero reconocimiento que puede uno sentir como autor o como compositor. Un aplauso. Un aplauso. El saber que algo que uno hizo, o algo que uno quiso dejar, llegó. Y quedó en la gente, ¿no? Entonces, la forma más fácil de verlo es a través de un aplauso. Fue este jismo escondido en desengaño. Fue este jismo escondido en desengaño. Un aplauso. Les. ¡Gracias!